Tú me juraste Amarme eternamente Sin sospechar Que sufriría Sin sabores He perdido Mujer Pero sonriente Buscar en otro amor Nuevos amores Acuérdate mujer Que fuiste mía Y mi cariño Lo pagaste Con destenes Y hoy comprendo yo Tan grande es tu falsía Y a pedirme perdón Llorando viene Más no perdono yo Errores Errores Que pasaron Y que manchearon Mi honor Mi honor Y mi existencia Son cosas Son cosas De la vida Que volaron Que volaron Y por lo tanto Para ti Para ti Más no perdón 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 Y por lo tanto para ti no habrá clemencia